Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y este es el tercer vídeo, la tercera parte de la serie de vídeos en las que estoy explicando en qué consiste el proyecto del desarrollo de la Ley Orgánica de Formación Profesional, la ley que desarrolla cómo la Ley Orgánica 3 de 31 de marzo de 2022 va a aplicarse en la formación profesional. Es un proyecto de ley, pero la verdad es que es muy importante ver en qué dirección va. Si no has visto los vídeos anteriores, aquí tienes los enlaces a los dos otros vídeos y, bueno, en este vídeo vamos a ver los aspectos que nos faltaban por analizar. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa. Esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. Venga, vamos que no hay tiempo que perder. Asimismo, tenemos también los programas formativos en empresa. Lo que se conoce como la oferta formativa a demanda. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste en que las empresas podrán coger a sus trabajadores y darles formación en la empresa para que obtengan estas titulaciones, sobre todo los grados C y D, o sea, certificados profesionales y ciclos formativos. Se puede incluir hasta un 10% de la plantilla. Está pensado para trabajadores que no posean formación. Está pensado para niveles 2 en grados C o D, es decir, para grados medios en certificados profesionales o ciclos formativos. Al menos el 75% de la oferta ha de pertenecer al catálogo modular de la formación profesional y luego hasta un 25% pueden ser cosas específicas de la empresa. Se puede trabajar en colaboración con un centro de formación y entonces tiene que haber un tutor de empresa y otro tutor del centro. Si la empresa ya tiene su centro de formación propio, pues evidentemente puede emplearlo y entonces solo haría falta un único tutor. Y en este caso la formación puede durar hasta el doble de lo previsto y habrá ayudas para las empresas que se acojan a esto. Es decir, que lo que pretende la administración es que las empresas puedan dar esta formación a sus trabajadores directamente para que al final todos los trabajadores tengan una titulación. Este tipo de noticias puede dar lugar a un poco de conspiración y pensar que a lo mejor si se está financiando a la empresa privada con fondos públicos para que den formación. A ver, vamos, desde mi perspectiva, si somos realistas, esto no es en lo que consiste este punto. Vamos a ver, las empresas no son centros de formación. Ya cuesta muchas veces que te cojan a un estudiante en FCT, entonces no van a dar un 75% de la formación del currículo. No lo van a hacer. Entonces, yo pienso que mayoritariamente esto a quien puede beneficiar es a los trabajadores de empresas que poseen centros de formación privados dentro de ellas. A ver, ya tienen sus centros de formación y por tanto no está cambiando nada. En cuanto a que reciban subvenciones del gobierno, bueno, no estamos hablando de todos los estudiantes. Estamos hablando de trabajadores que estén incluidos dentro de esta formación. Entonces, no creo que vaya a ser un punto que se vaya a aplicar en masa, sino que básicamente será algo que aprovecharán para sus propios trabajadores estas empresas que tienen sus propios centros de formación privados. O sea, que básicamente será hacer unas pequeñas modificaciones dentro de lo que ya tenemos. Otro tema es que aprovechemos esta combinación que puede haber entre centro formativo y empresa para que combinadamente lleven a cabo esta formación. Pero es que esto es la dual, entonces ya no estaríamos hablando de algo nuevo. Sí que hay un punto que para mí es verdaderamente importante y es donde está un poco el meollo de la cuestión. Y es que, dado que la intención del gobierno es que todo el mundo tenga una titulación, esto está muy bien si se hace bien, como todo. Es decir, si conseguimos que todas las personas puedan acreditar una formación real, entonces es genial. Ahora bien, ¿dónde puede estar el peligro? El peligro puede estar en una fiebre de acreditar a todo el mundo, aunque no esté muy claro si verdaderamente está o no está para acreditar, porque lo que más importa sea la acreditación, más que qué es lo que se está acreditando. En este caso lo que estaríamos es, si me perdonáis la redundancia, estaríamos desacreditando el valor del título, el valor de la titulación. Si cualquiera puede tener un título, estaríamos devaluando qué es lo que significa este título y al final estos títulos no valdrían nada. Esto es donde estaría un poco lo importante, que la urgencia de que la gente pueda acreditar sus conocimientos, lo cual está muy bien, no se convierta en un títulos para todos y, por tanto, en una devaluación del valor de los títulos. En cuanto a la acreditación de las competencias, se podrá acreditar por experiencia laboral para los niveles 2 y 3, por experiencia laboral de 3 años, o sea, 2.000 horas en los últimos 15 años, y para el nivel 1, 2 años, 1.200 horas también en los últimos 15 años. Y si quieres acreditar por formación, tienes que tener al menos 300 horas en los últimos 10 años para los niveles 2 y 3 y 200 horas para el nivel 1. Se trata de un procedimiento permanente, es decir, cualquier persona que quiera acreditar su formación lo puede hacer en cualquier momento. Y ojo, porque aquí hay un cambio. ¿Quiénes pueden llevar a cabo esta acreditación? No solicitarla, sino llevar a cabo el proceso de acreditación. Pues cualquier profesor que tenga 4 años de experiencia docente en aquello que va a acreditar, o 2 años de experiencia docente más 2 años de experiencia laboral, sin necesidad de haber hecho el curso que ya han hecho aquellas personas que están haciendo la acreditación. O sea, lo puede hacer cualquiera. Y además se paga. Todos los profesores que hagan esta acreditación pueden ser asesores o evaluadores, pero la misma persona no puede hacer de asesor y de evaluador de la misma persona que venga a acreditar. También pueden acreditar profesionales con 4 años de experiencia laboral, pero en este caso sí que tendrán que haber hecho el curso. Además podrá haber procedimientos de acreditación masiva en empresas. Entiendo que estas dos últimas cosas están relacionadas. Si una empresa quiere hacer una acreditación masiva, pues un trabajador que lleve allí por lo menos 4 años, se le da el curso de acreditación de competencias y hace la acreditación masiva de las competencias de sus trabajadores. Este aspecto de la acreditación masiva en empresa es uno de los puntos que, si se llevan bien, estará genial, porque muchos trabajadores que tengan esa formación de golpe recibirán esta acreditación y si se hace mal, pues puede convertir esta hipotética fiebre de acreditación en una degradación del valor de los títulos. También tenemos la modalidad dirigida a personas con necesidades educativas específicas, que son básicamente para aquellas personas que no pueden cursar una FP normal por una discapacidad y está pensado para un nivel 1, o sea, un grado básico con mucha flexibilidad y para personas a partir de 16 años o en casos excepcionales a partir de 15. Y luego tenemos también la modalidad para personas con especiales dificultades formativas o de inserción laboral, y aquí es donde quizá hayas oído alguna noticia que dice que a una persona que no esté de forma regular en España, si estudia un ciclo de FP, se le da el permiso de residencia. Eso no es del todo cierto. Estaríamos hablando de esta modalidad. Esto es solo para el nivel 1, es decir, para el grado básico, y hablaríamos de que una persona que lleve más de dos años de forma continuada en España y que se acoja a esta modalidad para personas con especiales dificultades, para un nivel 1, entonces sí que tendría el permiso de residencia durante sus estudios y siempre y cuando demuestre que está aprovechándolos. Pero estamos hablando de que no es cualquier ciclo formativo. Estaríamos hablando de estos casos específicos, de grados básicos, para personas con especiales dificultades de inserción laboral. Y para terminar, algunas cositas. Bueno, se van a promover la implantación de sistemas de calidad certificados, en los centros. Los centros de excelencia estatales son independientes de los autonómicos, y se dedican a la innovación y a la excelencia, y se renuevan cada cuatro años. En la disposición transitoria séptima nos dice que la FP Dual Intensiva tiene hasta el 31 de diciembre de 2028 para adaptarse al nuevo sistema de contrato laboral. Hasta que se publiquen todos los cambios. Pues todo seguirá como hasta ahora, no nos vamos a quedar en el aire. La disposición transitoria octava nos dice que tenemos hasta el 31 de diciembre de 2024 para adaptarnos a la nueva duración de las prácticas en empresa. La disposición transitoria novena dice que las comunidades autónomas tienen hasta el 1 de enero de 2026 para hacer sus adaptaciones, o sea, para sacar todos los nuevos currículums, como ya hemos dicho. Y nada, un comentario del artículo 13.3 que dice que, esto creo que es interesante, porque hay veces que no se tiene en cuenta, que todos aquellos centros que trabajen con metodologías activas que integren módulos, como por ejemplo, pues trabajar por proyectos, en la programación tendrá que recogerse todos los resultados de aprendizaje sujetos a evaluación y calificación. Y después en el artículo 19 dice que, por supuesto, cada módulo se evaluará por separado. O sea, que si vas a trabajar por proyectos, especifica claramente las cosas a nivel de resultados de aprendizaje y de esa manera, pues no te vas a pillar los dedos. A ver, me voy a mojar un poquito en cuanto a mi opinión respecto a este desarrollo. A ver, en general lo veo bastante bien. Me gusta la idea de que, en realidad, lo que se está haciendo es dar una flexibilidad máxima a los centros y al profesorado para que pueda hacer aquello que necesite. Y esto se va a articular de forma legal. Y me parece muy bien. Hasta ahora, pues, ¿qué es lo que hemos hecho los profesores? Pues cuando teníamos la opción legal de adaptarnos, nos adaptábamos. Y cuando no la veíamos clara, pues intentábamos caminar en el vacío legal, pedíamos permisos, se miraba para otro lado, ese tipo de cosas. Bueno, pues con esta ley, básicamente, vas a poder hacer lo que quieras. Hay una flexibilidad muy alta. Y eso me parece genial. Tiene una serie de peligros esto también, y es que tanta flexibilidad se puede acabar convirtiendo en caos. O al menos en algunos centros. Si no hay un equipo directivo y un equipo docente con ganas de tirar para adelante, de coger todo esto por los cuernos y de aprovecharlo para avanzar, pues entonces cada vez habrá más caos en esos centros formativos. Lo cual puede hacer que al final haya centros formativos que vayan como un tiro y otros que no lo vayan. Aunque eso realmente ya lo tenemos. Otras cosas me parecen un poco más peligrosas y complicadas. Por ejemplo, no me parece mal que exista una asignatura de digitalización. Muchos alumnos de grado superior tienen problemas para enviar un email. Esto está muy bien que se resuelva. Un módulo común para todos sobre sostenibilidad. No digo que no. Lo que no sé hasta qué punto esto es más por una cuestión de cosmética que por una cuestión docente. Entonces, tengo mis serias dudas. Luego hay cosas que me parece que se han colado, como lo de la opción del profesor jubilado que va gratis a ayudar. No digo que alguno no vaya a hacerlo, pero me parece curioso. Entonces, en general me parece que es un muy buen desarrollo, que da lo que tiene que dar, que es flexibilidad casi absoluta a los centros. Entonces, hace lo que tiene que hacer, ¿vale? En ese sentido, también veo que hay un interés muy grande, que no me parece mal, de que se acredite a todo el mundo. No me parece mal, siempre y cuando esto tenga una razón detrás. Si vamos a acreditar de forma salvaje, al final lo que vamos a hacer es que los títulos no sirvan para nada. Pero si se lleva a cabo bien, creo que es bueno. Entonces, en general, la verdad es que mi valoración es positiva, pero como todo, habrá que ver cómo se desarrolla. Sí que hay mucho trabajo por delante, hay que cambiar los currículums de las comunidades autónomas, hay que adaptar muchas cosas, y como todo, pues el tiempo dirá.